¡Suscríbete al canal! Le vamos a poner un poquito de aceite vegetal Una buena cantidad de sal Y nuestros condimentos en polvo La paprika Mezclamos todo Y esto lo podemos hacer de dos maneras O lo metemos al horno precalentado a 180 por 15 minutos O directamente en un sartén Que es justo lo que vamos a hacer Tenemos aquí un sartén caliente Y no tiene nada de aceite Los vamos a dejar ahí unos minutitos Y ya estamos listos para emplatar Listo, pasaron unos minutos Desde que tuvimos nuestros garbanzos al fuego Se doraron un poquito Y la mezcla de condimentos que hicimos Hizo como una costra Entonces ahora sí podemos servir Y aquí mismo podemos espolvorear un poquito de chile piquín con limón Esto lo hice fuera del fuego Porque si no con el calor Obviamente empezaremos a toser Y sería como muy irritante Entonces mejor fuera Y si ustedes lo desean También podemos acompañar con unas gotitas de limón Así llegamos al final de este recetario Acuérdate que el invitado de honor de esta semana Fue el garbanzo Tienes que ir a ver las dos recetas anteriores Porque están deliciosas Espero que te haya gustado Nos vemos en el siguiente recetario Chao Chau 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 Chau